De su cuenta, de su cuenta. Yo pensé, coño, L.A., Los Ángeles. Y era Los Alcarriz. Pero seguí. Me dijo, Today is my birthday. Today is my birthday. Okay. I want to take a picture with you. You are very beautiful. I need one kiss of your mouth. Do you have a girlfriend? I like your wife. And you, my husband. Coño. Yo veo que esta seamaquita, de los Alcarrizo, me está hablando todo de inglés. Y me tiene como una figura de la televisión. Que ella asume que yo también sé en inglés. Y que yo hice, también la repondí en inglés. Le dije, okay. Okay. A everything, lo que ella te dijo. Te dijiste okay. Y ya. O sea, le hablaste en inglés. Okay, en inglés. O, K. En inglés. Una O y una K. Eso es responderle en inglés a una gente. ¿En qué idioma está okay? ¿En francés? No, está bien en inglés. Los que se inventaron el cero killer. ¿De dónde eran? No, pero tú tuviste una conversación con ella. Pero hablamos, tuviste. Pero tú no viste. Okay, okay, okay. Está bien, okay. Yo soy malo en la pronunciación. Ahora en respuesta. Soy contundente. Ella te entendió muy bien. Te entendió todo. Sí, sí. Me respondiste bien. O sea, conversaron bastante, bastante. Sí, sí. Lo que yo no entiendo por qué después me bloqueó. Pero ahí está su inglés. Bueno. Amelia Alcántara. La marca. ¿Eh? La marca. No, no, ponte serio. No, porque me vas a empezar otra vez. No, ponte serio. Vamos a hacer el coro a Amelia que uno va a hacer con Amelia. Quererla como ella es. Ella no es una marca. ¿Eh? La marca. Ella es una marca, dice ella. Ah, pero soy un lobo entonces. Hay que preguntar a los tigres del programa de radio aquel, de RCC, ¿cómo que llaman? Oh, de almuerzo de negocio. Almuerzo de negocio, a ver qué es lo que es una marca. Si ella es eso, entonces ella es la marca. La marca. Amelia, la marca Alcántara. Así mismo. Reunióse. ¿Eh? Reunióse. Ok. Se reunió ahí. Ok, se juntaron. Se juntó con Santiago Matías. Ok. Tuvieron una conversación afable. Y allí Santiago hizo lo que él siempre hace. Azarar al prójimo. Chaco Matías. El difunto Luis Nicol Borán. ¿Cuándo Luis Nicol Borán? ¿Eh? ¿Y cuándo Luis Nicol Borán? ¿Anoche? No, ¿cómo así? ¿Santiago lo mató o fue? ¿A Luis Nicol? Pero Luis Nicol no venía de hacer una entrevista a Tecachi. Donde ha armado un morbo de que como que Tecachi está con Ana Carolina y vaina. Sabiendo tú que no, sabiendo Luis Nicol que no, sabiendo Ana que no y sabiendo Tecachi que no. Ay Dios mío. Almaron ese morbo y es el tema que se viene tratando la semana completa en el programa, en los programas de Luis Nicol. Entonces, Luis Nicol viene celebrando que antes de las 24 horas ya había logrado su primer millón en una entrevista. Wow, bien. Aplauso para Luis Nicol. Bien, 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 bien. Yo solo quiero pegar en la radio. Su primer millón. Su primer millón. Bueno, yo me lo vacilo. ¿Cómo debe ser? Si es el primer millón tiene que ser vacilo. Tiene que vacilar. Me lo vacilo. Bueno, así mismo es. Luis Nicol y yo lo vacilos. Exacto. Entonces, su primer millón. Y entonces, Santiago no le gusta el triunfo del otro. Santiago ni va a estar tranquilo con que Luis ni tengo millón porque esa es una de las cosas que el más bullying le hace. Cada vez que Luis ni le dice algo, le dice, cuando tú sacas un millón, hablamos. Ah, pues ya. Luis ni estaba que últimamente contrató a Quinta Casa Blanca para jugar a la lotería, para ver si por la mano por ahí conseguí el millón. En lo que llegaba el obvio. Y entonces ahí se... Luis ni lo logró. Pero Santiago no se iba a quedar así. Mandó a buscar Amelia. Dao. Se reunió. No se iba a quedar dao. Mandó a buscar Amelia. La marca. ¿Eh? La marca. Cada vez que diga Amelia tú vas a decir la marca. No, pero bajo de... No cada vez, cuando me acuerdas. Alcántara. Ok. Ahí sí. La actriz. La casi actriz. La casi actriz. Sí, rechazando papel y todo. La vaina de este país. Ah, porque es un país. Esta comarca. A ver que revisarla. Y que Amelia rechazando papel. Oye, pero sinceramente. Mira, Freddy. Ajá. Ajá. Y entonces, eh... Santiago llamó a Amelia y se juntaron. Empezaron a hablar. Hicieron una foto y toda la vaina. Y ahora da... Sabe la información de que Amelia va con Santiago para el Prudencia. Y estará en la alfombra roja del Prudencia. Sea como modelo, sea como invitada, como sea. Pero está yendo al programa competencia. ¿Pero y qué tipo de competencia? Donde tu actual jefe y tu antiguo jefe se inventan la MAI. Ajá. Entonces, es bueno que Luis ni sepa que Amelia no es leal. Amelia no es leal. Porque vamos a decir algo. Tú me mencionas un enemigo de Iván Ruiz. Y yo tengo mi vida propia. Pero tú no me vas a ir corriendo con esa persona. Y si hago coro, por lo menos no voy a ser tan descarado de subir fotos. O que la gente hay que se entere. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Entonces, no. Entonces, Luis, ¿y tú lo que tienes es un enemigo ahí adentro? Porque si Amelia corre con alguien, con Santiago, no contigo. No es contigo. Después de saber en el Prudencia, en cualquier momento, esa conversación sigue. Dale para acá, ven. Claro. Sería lo más lógico. Sería lo más lógico. Digo, hay dos cosas que serían totalmente lógicas. Una, que si ella hace eso, él la cancele. ¿Luini? Sí, y la saca de su plataforma. Es que él no la quiere cancelar. ¿Sabes por qué? Porque es que él, Luini, lamentablemente. Luini es un... ¿Cómo te explico? Luini es un locutor que a la vez es Control Master. Pero Luini es un locutor de poner canciones. Luini no es un tipo de que brillante para analizar. O sea, Luini no hace lo que tú haces. Y disculpa que te compare con él porque tú eres lógicamente más culto, más preparado, sin tratar de su mérito a él, porque la vida, las comparaciones son odiosas. Pero Luini no dice un Brea Frank. Ni el propio Santiago, un tipo lúcido, pero Santiago, como sabe un ching de música, sabe un ching de allí, y sabe un ching de teleindustria, y codeado de mucha gente, y mucho asesor y vaina, ya Santiago cae y queda bien. Y tiene mucho rato en esto. Luini primero lo ven como copia de Santiago, lo ven como copia de Brea, o sea, no lo ven como original en nada. Entonces ahora, coge siempre los empleados que todo el mundo rechazó. Entonces Luini no tiene personalidad, no tiene imagen, no tiene nada. Él es un tipo que cae bien. Nosotros le tenemos mucho respeto, mucho cariño a él como persona, como locutor, pero dice que la reacción en esa vaina, eso no corre a nada. Entonces él parece que al saber que está vacío, busca a todo el mundo, coño, pero él parece que no ha sabido elegir. No ha sabido armar su equipo y su vaina. Entonces, así en cualquier momento se le va a Melia, y también tú tienes que tener pendiente, Luini, que regularmente todo el que trabaja en este país, en plataforma, su sueño es llegar al edificio rojo. Aunque después se le vuelve una pesadilla. Una pesadilla. Pero su sueño es ese. Además, date cuenta, si Laverni, ¿quién más te va a decir? ¿Quién más que haya estado en el edificio de estar con Luini? Laverni. Porque lo demás también, él tiene para la gente del Mañanero, Juan Esteban, Ivón. Iba a decir, a mi mamá, a mi llorando. Si Laverni, y tú el que se va de Santiago, sale a hablar mal de él, cuando se vaya donde esté, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿O qué tú crees lo que dijo Laverni ayer, de que un tico se siente cómodo? De que quise a su casa en una semana. ¿Son mentiras? ¿Es como que una mujer te diga, te amo, Alme? Claro. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Dale para allá. Bueno, lo que pasa es que, yo lo veo desde ese punto de vista, hay dos cosas que son lógicas ahí. Porque él la cancele, después de ella acceder, a participar en un evento de él, de cancele a Amelia, si va a estar en un evento, en un evento grande, de la plataforma Lofoque, eso sería lo más lógico. Y también, la otra parte sería muy lógico, que ella continuara en conversaciones con Santiago, después de esto, después de que suceda eso. Son dos cosas, que si suceden las dos, las dos tienen lógica. Sí. O sea, después que yo negocio contigo para un evento, negocia para otro, o para mi entrada a tu plataforma, que ya yo estuve, no sería algo descabellado. Estamos hablando, y ya negociamos, porque eso no es gratis, que ella va a coger para allá. No. Para el Prudential. No, le van a cubrir los gastos, una dieta, una vaina. Eso corre así, Y además, lo que te digo también, es que lo otro, de lo que sería lógico, que él la cancele después de esto, es que también Santiago Matías lo está haciendo, para joder a Luigni. No solamente por Amelia, sino para joder a Luigni. Y para joder uno de los programas de Luigni. Él está enchinchando con Amelia, llevándosela para el Prudential, para joder a Luigni. Entonces, es lo más lógico que Luigni la cancele. Y se busca otra gente. Y haga otra cosa, porque qué es lo que pasa. Amelia se va, se cae todo, se cae la plataforma, se cae todo. Hay que cerrarlo. Recuerda que en una oportunidad ya Amelia me dio fuerza. Porque en una oportunidad se fue de la plataforma. Y atrás, estaba Luigni la enviéndola atrás de ella. en un restaurante buscándola y vaina. Con el mismo miedo de que no vuelas para el edificio, para que no le arme su lío. Ahora Amelia le envíste y te da, es como una mujer que te pega el cuerno, te pega el cuerno, la perdona, te va a pegar el cuerno. Porque ella lo que es cuernera. ¿Entienden? En ese caso, el ejemplo de la mujer. Entonces, Luigni, loco, ¿cómo tú tienes un edificio, una industria, un negocio y tú tienes miedo de un empleado? ¿Por qué tú te estás volviendo loco? No, que es un empleado que llegó después de que eso estaba hecho ya. Exacto. Y que esos programas estaban ahí y que todo estaba fluyendo. Porque la cuestión es robarle una figura al otro, quitarle una figura al otro. O si uno se la quita, espera que otro la bote para tenerla. Además, ese programa, ese programa Fogarate, yo creo que empezó sin Amelia. Yo creo que sí. Yo creo que sí que empezó sin Amelia. Si mal no recuerdo, nada más que buscaba Inicio de Fogarate. Inicio de Fogarate. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy viendo que los dueños de este tipo de plataformas, por lo menos algunos están perdiendo en lo claro. En el sentido de que cuando tú tienes una plataforma que en ella participan o tú tienes en el staff tienes varios programas o de radio o de redes. Perdón. Jenny Blanco, Moisés Arce, Verónica Batista, Ana Carolina, José Martínez Brito y Lapiri forman el team de Fogarate. Ajá, exacto. Después cuando Amelia se fue. Después que Amelia entró. Eso fue el 6 de septiembre. Ya tiene un año hoy. Se están peleando en lo claro en que y mira que Santiago no lo ha hecho. Santiago es el más estratégico. digo perder en lo claro ¿por qué? Porque tú tienes una plataforma de varios programas en YouTube que varios de esos programas salen en radio. O sea, tú tienes tres o cuatro programas. ¿Por qué todos los programas tienen que ser de lo mismo? Con la misma temática. ¿Para qué? ¿Por qué? Si tú estás vendiendo un paquete por ejemplo Santiago tiene en la mañana un programa de radio y en redes sociales esto no es radio eso no es un programa de farándula es un programa para competir con los programas de la mañana. Tiene al mediodía el doctor Heredia con la receta o creo que se llama así todavía. No es un programa de farándula es un programa científico entretenido por los científicos un programa diferente a todo lo otro. El recetario. El recetario. De ahí para allá tiene dos programas de farándula ¿verdad? Con a lo foco que es la noche pero su plataforma tiene diversidad que tú puedes poner cualquiera de esos programas y tú tiene información y conocimiento dependiendo del programa que tú pongas eso es un negocio eso es una plataforma ahora Luini tiene cuatro programas que son de los mismos los cuatro. Te entendí perfectamente. Eso no es una empresa o sea es una empresa pero no es un medio de comunicación con diversidad ya te entiendo tú entras RCC tú encuentras de todas las emisoras de RCC lo que tú quieras entretenimiento farándula política hay programas especializados de temas específicos dentro del paquete que tiene RCC Media porque tienen 20 emisoras van a poner todos los programas de la misma baixa es lo mismo es más dentro de una emisora de las de RCC dentro de la misma emisora la programación tiene espacios variados tú me dirás bueno estos espacios de YouTube que ellos que sí pero tiene programa de radio Luini tiene programa de radio entonces vamos a diversificar la oferta para que la clientela entre para captar otros oyentes para entonces captar otros clientes para no estar rogándole a una sola figura de un programa de un programa te voy a poner el audio cuando Santiago Matías le dice a Jessica Pereira lo que va a ocurrir con Amelia y es bueno que ya Jessica se busca un patrocinador y ponga un segmento llamado la llamada de Santiago porque es diario que lo llama cualquier vana que pasó en la noche lo llama Santiago yo creo que eso fue parte incluso de la negociación para que ella vuelva voy a volver tú me pagas mis 40 mil pesos y aparte de eso tú me tienes que coger la llamada todos los días al mediodía para preguntarte que no cualquier vaina lo que sea lo que sea porque todos los días está la llamada de Santiago que no está mal porque dirá mucha gente ahora tú que él te llame claro pero que me dé trabajo cuando me llame que me está llegando quien me trajo no, no, no me llame para la información dame el trabajo exactamente ¿qué es lo que está pasando con Amelia Alcántara? esa foto ahora en el Prudencia Center nada le hicimos una invitación a Amelia para que forme parte de la alfombra roja y que ella engalane con su belleza con su elegancia es una alfombra para todos es un evento de los poques es un evento de todos y todas y lo quiero demostrar con eso Santiago pues invita a Luini si es de todo y de todo invita a Harry también invita a Luini a Capricorio porque es de todo el evento oh oh no Amelia Namá ajá Amelia Namá verdad a Emily a Namá a Emily no Santiago a la marca nada más nada más la marca verdad para coger los views te invita de su cuenta a podcast exacto que tenemos mucho que no viajamos tenemos traje y todo tenemos traje yo traje el traje y si yo digo que fue un evento tuyo me dan visa hasta para dos me dan dos visas para Pakistán no la dan y Pakistán la visa para darla y usted de Irán si yo Irán y el Irak si bien la ira no lo llevamos es viajando pues fue Santiago querido no tenemos que ver con Marte Piantini es Santiago Matías el que sabe el consul que está ahí tiene que hacer es que recibiese y firmalo el consul tiene que parar con unos tenis Air Force One para darle para allá de una vez y no fue Santiago que habló claro si mismo entonces Luini unos tenis que digan Boeing 457 que digan Boeing para allá y regalas de uno autorizando porque la idea que viaja Santiago finalmente un consejo de parte de Frey de la Cruz para Luini Corporan el difunto Luini Corporan está sufriendo no el difunto no Santiago lo enterró ayer con eso le apagó la pampara lo único que Luini publicó ¿sabe qué fue? lo único que Luini publicó fue una foto de ¿cómo se llama? una foto de de Amelia no de vaina de cómo están los números de él ahora con el millón de visita es lo único que ha mostrado no pero todavía eso no se ha dado y si él le pone le pone esa disyuntiva si vas te va de tal plataforma si vas a ese evento si asistes a ese evento de mi archienemigo te cancelamos la plataforma tú decides eso es una deslealtad y le dicen no es una deslealtad y se ve feo y se ve mal mal hecho si lo haces si lo haces entonces me está demostrando a mí que tú eres desleal y que tú no no quieres esta plataforma que tú no eres leal a este equipo y a mí como tu jefe inmediato si vas a eso tú sabes que te está yendo a la plataforma tú mismo yo no te estoy votando te está yendo tú puede ser que le haya dicho eso o que se lo diga o se lo diga ahora o mañana o hoy no sé ay yo ni sé ya de su cuenta de su cuenta